Hola amigos de Bucons, cuatro nuevos ministros que van a acompañar a la Presidenta de la República. ¿De qué cartera se trata? Aquí te lo damos a conocer. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve, artículo 1, nombrar Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Elmer José Germán Gonzalo Chialer Salcedo. Elmer José Germán Gonzalo Chialer Salcedo, jura usted por Dios y la patria desempeñar, leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que le confío. Sí, juro. Nombrar Ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo, a la señora Úrsula de Silú León Chempén. Señora Úrsula de Silú León Chempén, jura usted por Dios y la patria desempeñar, leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del Ministro de Estado en el despacho de Comercio Exteriores y Turismo, que le confío. Sí, juro. Nombrar Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al señor Durich Francisco Huitemburí Talledo. Señor Durich Francisco Huitemburí Talledo, jura usted por Dios y la patria desempeñar, leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que le confío. Sí, juro. Nombrar Ministro de Estado en el despacho de Cultura, al señor Francisco Fabricio Alfredo Valencia Jibaja. La declaración... Fabricio Alfredo Valencia Jibaja, jura usted por Dios y la patria desempeñar, desempeñar, leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del Ministro de Estado en el despacho de Cultura, que le confío. Sí, juro. Bueno, amigos, la foto de rigor de los cuatro nuevos ministros. Vamos a ver cómo les va a ir a cada uno en sus carteras. Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparten nuestra información. Con nosotros será hasta la próxima.